Vamos a comenzar con el proyecto 10 mandamientos en el abordaje de la congestión. Vamos a empezar obviamente con el primer mandamiento, una de las claves del porqué el tratamiento diurético en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva sigue siendo en gran medida empírico y desde luego estamos lejos de conseguir la optimización de este. Y uno de los principales problemas es que no estamos haciendo una evaluación correcta de la congestión. Queda mucho por hacer. ¿Y por qué este fenómeno? Porque clásicamente los síntomas y signos, incluso las pruebas complementarias que utilizamos en práctica clínica diaria para determinar el grado de congestión de nuestro paciente carecen de una rentabilidad diagnóstica adecuada. Un ejemplo, todos aquellos síntomas y signos que ofrecen una sensibilidad alta son bastante inespecíficos y por el contrario aquello que es muy específico es muy poco sensible. No solamente con los síntomas y signos sino también con tradicionales pruebas como la radiografía de tórax incluso con biomarcadores utilizados ampliamente en vuestra práctica clínica como son los peptíos natiuréticos. ¿Y el por qué de este fenómeno? Primero hay que saber que el volumen total de agua corporal ofrece una correlación muy mala con parámetros claves, claros, que identifican presiones venosas. Así pues por ejemplo mirar las correlaciones débiles que hay entre presión venosa y volumen. El total de agua corporal no se corresponde en muchos casos con las presiones venosas. ¿Y el por qué? Generalmente a nivel intravascular hay que recordar que el sistema venoso tiene una alta distensibilidad, una alta capacitancia y desde luego podemos tener un sistema venoso dilatado con gestión intravascular sin un aumento llamativo de presiones intravasculares. Y esto solamente cuando hablamos de presiones intravasculares, pero es que hay que recordar que gran parte del total de agua corporal que tenemos en nuestro organismo se encuentra a nivel del componente intersticial e intracelular y solo una pequeña parte es el componente intravascular. Así pues tenemos que reconocer, intentar en cada paciente reconocer si se trata de un paciente con predominio de redistribución vascular, un aumento del componente plasmático a nivel del sistema venoso, a nivel del sistema arterial, o por el contrario nos encontramos con un paciente con un predominio de congestión tisular o intersticial o intracelular. Obviamente en muchos pacientes puede coincidir un aumento de la congestión, un aumento del agua corporal a nivel de ambos compartimientos, pero esto es absolutamente clave reconocer porque tiene importantes implicaciones no solamente a nivel pronóstico, sino particularmente importante a nivel terapéutico. Así pues, los consensos de expertos recientes, no solamente europeos, sino norteamericanos, recomiendan un paso más allá en lo que es el diagnóstico de la congestión. Primero, contar obviamente con los síntomas y signos clásicos, contar también con la radiografía de tórax y los peptíos naturéticos, pero añadir numerosos parámetros, por ejemplo, como los que se obtienen de una eco, que podemos estimar el diámetro de la vena cava, podemos también conocer la congestión tisular a nivel pulmonar mediante la eco pulmonar. También podemos utilizar biomarcadores ampliamente accesibles en la práctica clínica, como puede ser el antígeno carbohidrato C12C5. Es un biomarcador que se ha gestado y la máxima evidencia de su utilidad clínica se ha gestado en nuestro país. Es un marcador que identifica básicamente congestión extravascular, predominio de congestión tisular y congestión intersticial, que se asocia con los clásicos parámetros clínicos de congestión y además tiene una importante asociación con mayor riesgo de episodios adversos. Y además, también hemos demostrado que puede ser de utilidad para el manejo, para la titulación del tratamiento diurético en pacientes con insuficiencia cardíaca. Así pues, en visitas de todos los días podemos tener un paciente donde obviamente hay signos clínicos ominosos de congestión. Aquí vemos edemas tibio malo a los claros, injurgitación yugular y además coincide con un marcado incremento de presiones venosas, evaluado mediante un aumento del diámetro de la vena cava inferior. Además, se constata congestión pulmonar y además podemos constatar mediante un patrón venoso interrenal, un patrón monofásico, un patrón que sugiere obstrucción venosa renal. Todo esto en un paciente de este tipo nos habla de que hay un aumento del componente intravascular y un aumento del componente intersticial, tisular. Así pues, probablemente este paciente es un sujeto que se beneficia de un tratamiento diurético mucho más intensivo. Pero en práctica clínica diaria también nos encontramos todos los días casos como el de esta paciente que acude por un emperamiento de su disnea con evidencia clara de ortomnea nocturna, donde la exploración física no muestra un aumento llamativo de signos de congestión. Aquí vemos que no hay edemas perceptibles, tampoco se constata la presencia de injurgitación yugular a 45 grados, los pépteos natiuréticos no han cambiado radicalmente y, por ejemplo, en este caso vemos cómo hay un incremento de los valores plasmáticos de CA12-5. Se le hace un estudio ecográfico y se corrobora congestión pulmonar, se además objetiva presencia de rame pleural sin incremento del diámetro de la vena cava inferior. En este caso es un paciente con un predominio de congestión tisular. De esta manera, posiblemente, la distinción de diferentes fenotipos de congestión en cada uno de nuestros pacientes tenga importantes implicaciones clínicas en el tratamiento. Así pues, y a modo de resumen, tenemos que avanzar en el diagnóstico preciso de la congestión de cada uno de nuestros pacientes. La congestión es frecuente, pero es muy heterogénea en cada uno de los pacientes que vemos en práctica clínica. Tenemos hoy en día marcadores, no solamente clínicos, sino bioquímicos, incluso ecográficos, que nos dicen, que nos hablan de predominio de congestión intravascular, y por el contrario tenemos otros parámetros químicos de imagen y biomarcadores en sangre que nos dicen o que nos orientan a que se trata de un predominio de congestión tisular.